El cáncer es una enfermedad que se ubica entre las primeras causas de muerte entre las mujeres y en Tamaulipas un promedio de 12 mujeres mueren cada mes por este padecimiento. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, organizó un ciclo de conferencias en torno a este padecimiento mortal entre las mujeres. Con la presencia de más de 3.500 mujeres en el Poliforum Victoria, se llevó a cabo esta actividad que forma parte de la campaña Vive Fuerte, Vive Rosa, cuya finalidad es concientizar a la población sobre la importancia de practicarse los estudios de prevención del cáncer de mama. Para disminuir el alto índice de fallecimientos, mi esposo, el gobernador constitucional del Estado, Egidio Torrecantú y una servidora, nos hemos propuesto hacer un frente común. En coordinación con diferentes instancias del gobierno estatal, gobiernos y DIF municipales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Iniciativa Privada y la comunidad, para contribuir a que cada vez sean menos mujeres tamaulipecas las que tengan que enfrentarse a esta grave enfermedad. Por su parte, el secretario de Salud en el Estado, Norberto Treviño García Manso, reveló que la esperanza de vida en las mujeres tamaulipecas es de 77.71 años y este cáncer disminuye la esperanza de vida a 46.42. Los especialistas que participaron en este ciclo de conferencias fueron el oncólogo Julián Palomar Estrejo, con la conferencia Cómo detectar y prevenir el cáncer de mama, la doctora Erika Luna Barosio, con la ponencia Lazos de Esperanza y la licenciada Etel Soriano, quien motivó a las mujeres a cuidarse y prevenir este padecimiento con la conferencia magistral Nuestra Salud para una Vida Plena. El gobierno de Tamaulipas, que encabeza Egidio Torrecantú, a través de la Secretaría de Salud, tiene como meta triplicar la cobertura de mastografías en el periodo 2011-2016 para llegar al 36% de la población en riesgo. Acompañaron a la presidenta del DIF estatal, Adriana Margarita Sáenz de González, presidenta del DIF Victoria, Norberto Treviño García Manso, secretario de Salud, Gabriel de la Garza Garza, director general del DIF estatal, así como las presidentas y directores de los sistemas DIF municipales, diputadas y funcionarias del gobierno del Estado.